¿Qué tal si vemos entonces las redes sociales? Vamos a ver las tentaciones. Todos esos cuerpos. Así hace las tentaciones. Oye, la Kim Kardashian. ¿Tú sabes que Kim Kardashian siempre da de qué hablar? Bueno, a ella le encanta ser una estrella polémica, mediática. Y bueno, ella muestra nuevamente su curva. Esto es como un backstage del video de Fergie, ¿no? De Mills Money. Ahí está Kim Kardashian. Digo, a mí me parece que de entre todas las fotos locas que ella ha posteado, esta se ve bonita. Vamos a ver entonces más fotos. Esta es de Laura G. Que también estaba compartiendo como una excelente vista, por supuesto. Y mostrando el cambio físico que ha tenido. Porque se ha metido, mi amor, en el gimnasio súper de lleno. Y se ve divina y espectacular. Qué curvas más peligrosas. Los caballeros que nos están viendo dirán, qué bonita la cinta costera. ¿Verdad? Sí. Así como la vía despejada. Qué bonita la cinta costera. Mira, no hay tranque, dirán. Digo, no hay tranque en la cinta costera. La curva, pero de la calle. La curva de la calle. Mentira, dígale a ver si usted está viendo la especula. Espectacular, a la escultura. Laura G. Y otra. Ay, ay, ay. ¿Y esa quién es? ¿Y esa quién es? ¿Alguien la conoce? Ay, Laura Hernano dejando a muchos con la boca abierta. ¿Qué le pasó a la papa playera? Ella es una papa a la brasa. Cállese que estaba mostrando el mar en México, en Tulum. Usted es una de las personas. Me encanta porque mira el color del agua, qué lindo. Qué fita. En la arena blanquita. ¿Dónde fue eso, Laura? En Tulum, Cancún, México. Guau. Nuestra papa interesante. Y que Veracruz, señor productor, respete. Oye, estas tentaciones están puro verano. ¿Qué es? Oye, este Didier, Juan Carlos G. También de los Bounis, mostrándonos su cuerpo, mi amor. Riquísimo. ¿No ven la piscina? ¿Qué limpia estaba? Me parece divino, cómo le encajan los lentes. La verdad es que las celebridades panameñas están, pero yo están yendo al gimnasio todo el tiempo. Nadie se quiere dejar, Laura Hernández. Voy para el gimnasio a exterminar la pancita porque yo quiero también tirar mi tentación así. ¿A ustedes qué les parece? Pero si ya tú tiraste la tuya ayer o antes de ayer con tu cosa roja. Pero yo tiré mi tentación en vestido baño entero pronto. Yo necesito salir en una tentación. ¿Ya tú saliste? ¿Cuándo? Tú has salido y no hay tentaciones, mi amor. Respeta mi tiempo. No.